Hola, buenas tardes a todos. Soy Alfredo Suárez, director de la Fundación VivoSano y quiero daros las gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo unos minutos que sin duda van a ser muy interesantes. Quiero comentaros brevemente, en nuestra fundación el objetivo que tenemos es ayudar a que el mayor número posible de personas puedan vivir mejor, más felices, más sanas, durante más tiempo y en lugares saludables. Precisamente ese componente del entorno en el que desarrollamos en nuestra vida, cómo influye en nuestra salud, es el que nos ha motivado a tener diferentes iniciativas que tienen que ver con un mayor conocimiento y divulgación acerca de esos riesgos potenciales en el entorno y a qué podemos hacer para prevenirlos. En nuestra página web, en vivosano.org, podéis encontrar información sobre estas iniciativas, enfocadas a distintos públicos, desde proyectos en el propio hogar, como hogar sin tóxicos, enfocados a la salud infantil, como salud ambiental en la escuela y en general dentro del área clínica, pues concedemos una gran importancia a los productivos, algo que sabemos que preocupa a gran parte de la población y que sin duda tiene un impacto brutal tanto a nivel de medio ambiente como a nivel de salud personal. Pues antes de dar el paso a Carlos de Prada, que va a actuar como introductor y como moderador de esta mesa redonda online. Quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros, desde luego por estar ahí, a los ponentes que además de su conocimiento, pues dedican su tiempo y su pasión. Fernando Ramírez, Raúl Horacio Lucero, Marga Roldán, María Alvina Rozas, gracias a todos. Y bueno, pues deciros que es una oportunidad pública, que vamos a iniciar probablemente un ciclo de conferencias con estas características, que cualquier opinión que tengáis sobre esto podéis acelerar a la página web de Biosano. Carlos de Prada es responsable del área de toxicidad química de Biosano, que lleva la campaña de Biosano con una petición pública para la reducción de pesticidas a nivel nacional en España. Y dentro de esta campaña, pues se os da la oportunidad de esta iniciativa, esta mesa redonda. Deciros que la hora de la vez de una hora, una hora y cuarta próxima, que podéis enviar preguntas y que al final dejo este programa. Pues nada más, gracias de nuevo a todos. Y para disfrutar. Y que sea muy fructífero. Muy bien, bueno, pues lo que nos convoca, pues es un asunto que entre todos los que tienen que ver con la salud y el medio ambiente y el planeta, pues probablemente sea de los más relevantes. En el mundo, todos los años, hay intoxicaciones públicas de personas con pesquisas que trabajan en consecuencia. Cientos de miles de personas que mueren cada año en el mundo. Están padeciendo también a nivel de diversidad biológica. Son extraordinarios. Muy conocido es el asunto de las abejas y los polinizadores, pero hay muchas otras criaturas que están padeciendo caídas poblacionales importantes en mayor o menor medida a consecuencia de la exposición a pesticidas. Hace poco se publicaba un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en este sentido, precisamente. Y, bueno, zonas muy relevantes de nuestro planeta tienen las aguas subterráneas echadas a perder por la contaminación con pesticidas, aguas subterráneas, aguas superficiales contaminadas con pesticidas. Hay un problema muy relevante, incluso para los propios agricultores, que es la dependencia en el uso de estas sustancias. Es como si, de alguna manera, la agricultura mundial fuese toxicómana y tuviese, pues, esta dependencia del uso de estos tóxicos. De ahí la toxicomanía de la que estamos hablando en la agricultura. Es decir, es un problema de una magnitud absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero que no se expresa o no se ve igual en todos los lugares del mundo. Y, por eso, precisamente, pues, hemos invitado a esta mesa redonda online y solicitamos que, por favor, si podéis ateneros al tiempo para que luego no nos demoremos y luego ya, si se puede, al final, pues, se podrá uno extender más. Si podéis extenderos en torno a un cuarto de hora, una cosa así mejor, ¿no? Por eso, decía, hemos, pues, contactado a personas de una una serie de zonas, en concreto de Iberoamérica, que están padeciendo problemas singulares a consecuencia del uso de pesticidas. No quiere decir que sean las únicas zonas del mundo donde hay esos problemas, pero son zonas del mundo donde, desde luego, hay unos problemas muy claros y muy serios, ¿no? Por eso tenemos a personas de Costa Rica, que es uno de los países del mundo que pasa por ser de los países con mayor uso de pesticidas. Aunque hay que decir que creo que incluso en alguna zona de España, como son las Islas Canarias, es muy probable que se supere muchísimo el uso que incluso puede haber en Costa Rica, ¿no? Porque en Costa Rica no sé si estaba en veintitantos kilos por hectárea de uso de pesticidas al año y en Canarias ha habido años que se han superado los 100 kilos por hectárea anuales y en torno a cerca de 80 kilos puede estar ahora. Es decir, un consumo de pesticidas muy elevado, pero sin duda alguna como país, Costa Rica, es uno de los países donde mayor consumo de pesticidas hay, ¿no? Y una de las personas que ha seguido muy de cerca este problema de los pesticidas en este país, que por otro lado es tan bonito, tan importante la naturaleza que tiene, es Fernando Ramírez. Fernando Ramírez forma parte del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IREC, en la Universidad Nacional de Costa Rica, y ha hecho un seguimiento a lo largo de mucho tiempo, como otros científicos en ese país, de lo que sucede en Costa Rica con los pesticidas, ¿no? Fernando, ¿qué puedes contarnos de manera sintética, lo cual es difícil porque es un tema muy vasto y más en ese país, ¿no? Acerca del impacto de los pesticidas sobre la agricultura, sobre el medio ambiente y sobre la salud, especialmente en ese país de Centroamérica. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a la Fundación por la invitación a esta importante conferencia. Y como ya lo has dicho, bueno, Costa Rica es un país muy pequeño, tal vez podemos comparar con, en cierta forma, con las Canarias de ustedes. Es un país tropical, muy lluvioso, que tiene ciertas características agrícolas importantes, como estar sujetos a una producción intensiva para la exportación. Nuestros principales productos agrícolas son para exportación. Estamos hablando de café, banano, piña, cítricos, melón, etcétera. Y para lograr mantener una producción con una calidad medida, en cierta forma, por los consumidores, esos productos deben de ser manejados con una carga muy alta de plaguicidas, o de los tóxicos, y de fertilizantes químicos también. Esta es una de las razones por las cuales Costa Rica es uno de los países a nivel mundial de mayor uso de sustancias tóxicas, en este caso agrícolas, plaguicidas. Alrededor de 18 kilos, ya bien lo dijo ustedes, andaban un poco cerca de 20 por ahí, son alrededor de 18 kilogramos de ingredientes activos por hectárea por año. Entonces esto es una cantidad elevada, si tomamos en cuenta que hay muchos cultivos de consumo local, o incluso para exportación, cuyo consumo es relativamente bajo. Entonces hablamos, por ejemplo, el café que no llega ni al 10, la palma africana que anda alrededor de 5, pero el gran consumidor de agroquímicos, aparte de algunos, un par de cultivos de consumo nacional como la papa y el tomate, podríamos estar hablando que son el melón, el manano y la piña. O sea, cultivos de exportación que principalmente van dirigidos a consumirse en Estados Unidos y en Europa. Por esta razón y porque la mayoría de estos cultivos se lo ofrecen en zonas de alta precipitación, es que tenemos bastantes impactos de los plaguicidas y de otras sustancias agrícolas sobre la biodiversidad, sobre los humedales, sobre las zonas de protección, ¿verdad? Entonces así encontramos una serie de eventos que suceden todos los meses, ¿verdad? Sobre matanzas de peces en riachuelos, en ríos, incluso en zonas costeras, debido al arrastre de ciertos plaguicidas que se aplican sobre el suelo después de una lluvia fuerte, ¿verdad? Efectos, te puedes dar muchos, y podemos hablar aquí cuatro días de los efectos que tienen los plaguicidas sobre la salud, sobre el ambiente, ¿verdad? Pero te puedes dar algunos casos específicos. Hay ciertas zonas en la zona del Caribe, donde hay comunidades que ya llevan más de seis años de estar recibiendo su agua de bebida de camiones cisternos. ¿Por qué? Porque las extensiones de cultivo de piña han utilizado ciertos herbicidas que muy rápidamente contaminaron las fuentes de agua potable. Entonces, las cañerías quedaron completamente fuera de servicio. El agua presente está contaminada con bromacil, con diurón, con otros tipos herbicidas. Por lo tanto, las personas que viven en esas zonas rurales no tienen acceso a agua corriente en cañería. Otros efectos sobre biota, sobre fauna, sobre flora, se han medido bastantes. Hay un año con año siguen creciendo las mortalidades de peces, los efectos sobre fauna silvestre, ¿verdad? Muy importante para Costa Rica, un país tan biodiverso. Los efectos también sobre la salud de trabajadores agrícolas. Hay una epidemia enorme en toda Centroamérica de un mal de deficiencia renal, ¿verdad? Que es en parte achacado a, o sea, es multifactorial, pero uno de esos factores es el uso de plaguicidas en las plantaciones de caña. Entonces, podemos decir y marcar, y me gustaría también que los compañeros en la discusión podamos seguir enriqueciendo con este tipo de ejemplos. Ahora se oye, ¿no? Ahora se me oye, ¿no? Incluso hay, por ejemplo, zonas de Costa Rica donde se está haciendo un seguimiento de la presencia de muchos de los pesticidas que se utilizan en las zonas bananeras, ¿no? En las madres embarazadas, ¿no? Precisamente por la preocupación que existe sobre los efectos que pueden tener estos pesticidas de manera singular sobre las criaturas en desarrollo, ¿no? Dentro de sus madres, ¿no? Sí, así es. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta cuestión que tanto inquieta? Porque es una zona donde se está viendo, ya no solamente las madres, que es lo que más nos preocupa, pero es que hasta los caimanes, ¿no? Se han encontrado niveles de pesticidas muy altos, ¿no? Y al final todo lo que acaba en el medio ambiente como contaminante puede acabar también en las personas y se está haciendo un seguimiento especial allí de lo que sucede con estas mujeres embarazadas, ¿no? Sí, así es. Bueno, como usted lo dijo, yo trabajo en el Instituto de Estudios en Sustancias Tóxicas del IBER, Universidad Nacional, y dentro del IBER tenemos varias áreas de estudio. Ahora el IBER tiene alrededor de 30 años de estar haciendo estudios sobre impacto de las sustancias agrícolas agrotóxicos utilizados sobre ambientes, sobre salud y sobre los sistemas agrícolas. Y desde hace varios años se estuvo estudiando cuál era el efecto de las aplicaciones aéreas de fumicidas, principalmente en la actividad bananera, sobre las madres y sobre los niños que estaban gestando en ese momento, cuáles eran sus concentraciones de ciertos plaguicidas y de ciertos metabolitos de plaguicidas en la sangre, ¿no? Entonces es un estudio bastante amplio, ¿verdad? Con muchas madres y mujeres embarazadas, se les midió residuos en su cabello, en su sangre, en su saliva, etc. Y se encontró que hay una diferencia grande entre las madres que, entre más cerca vivan de plantaciones bananeras, mayor es su concentración de ETU, que es un metabolito del mancocef, en su sangre, ¿verdad? Así mismo también se midieron dos poblaciones, una cercana a plantaciones bananeras y otra alejada, y se encontró en la sangre de niños, incluso este metabolito de clorpirifos, ¿verdad? Que es un órgano fosforado que se utiliza en las bolsas para proteger la fruta banano, se encontró en concentraciones altas, ¿verdad? Entonces se ve el efecto directo que tiene el vivir cerca de una zona de alta aplicación de plaguicidas sobre características, fisiológicas de las personas, ¿verdad? Hay efectos a muy corto plazo, ¿verdad? La parte de toxicidad aguda y la parte de toxicidad crónica. Y es preocupante en los últimos años los efectos crónicos o a largo plazo que pueden tener o que tienen, de hecho, estos plaguicidas sobre la salud de las personas. Entonces, por así decirlo, además de la toxicidad a muy corto plazo que produce, nos estamos enfermando constantemente y eso va a ser una cuestión de largo plazo que podríamos evitar si utilizáramos ciertas alternativas a las plagias que existen, pero que desgraciadamente la presión de la industria es muy fuerte en muchos países para que se sigan utilizando este tipo de agrotóxicos. Y con independencia también de estos efectos que muchas veces nos fijamos a lo mejor solo en los efectos más claros, los más inmediatos, las intoxicaciones agudas, ¿no? Pero, claro, luego vienen muchas consecuencias que se deben a exposiciones a más largo plazo, a cantidades más bajas de pesticidas, ¿no? Pero es que incluso ya fijando no solo en los efectos a corto plazo, los datos, como antes comentaba, son tremendos, ¿no? Y ha habido además una gran subestimación del número de intoxicaciones agudas. Precisamente ha habido estudios que se han realizado ahí en Centroamérica, por ejemplo, recuerdo algunos de Marianela Corriols, ¿no? En Costa Rica, también algunos que se han hecho en Nicaragua, fundamentalmente, de Marianela Corriols, ¿no? Pues mostrando cómo a lo mejor solamente un 5% de los casos de intoxicaciones agudas o más o menos agudas llegaban a los hospitales o se llegaban a contabilizar, ¿no? Y además otro aspecto que me inquieta mucho es que en muchas áreas de los países en vías de desarrollo hay mucho trabajo infantil. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, hay unos datos de la Organización Internacional del Trabajo que hablan de que en el mundo hay unos 68 millones de niños que tienen trabajos peligrosos en la agricultura. Y uno de los mayores riesgos, precisamente, es el de la exposición a pesticidas, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto, no? De este volumen enorme, ¿no? De intoxicaciones agudas que ya de por sí estamos hablando, pues, de cientos de miles de personas que fallecen y de millones de personas en todo el mundo que cada año se envenenan, ¿no? Solamente esto ya, con independencia de todo lo demás, de los cánceres, de los problemas de fertilidad, del Parkinson y de las demás enfermedades, ya sería para que se estuviera haciendo algo a nivel de la ONU o a nivel de cualquier organismo internacional y no se está haciendo, ¿no? Cierto, sí. Una de las formas de ocultar esta pandemia, ¿verdad?, de intoxicaciones es por el no llevar registro de intoxicaciones. Y no solamente en Costa Rica, sino en los países de Centroamérica hay un subregistro muy grande que ya fue medido en años pasados por la OMS, ¿verdad?, de andar alrededor de, como dijo usted, alrededor de un 5%, ¿verdad?, de las intoxicaciones agudas son solamente las que se registran como tales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué suceden los subregistros? Primero porque los agricultores muchas veces se aguantan, ¿verdad?, sus síntomas en su casa, se toman algún remedio casero, no acuden a los hospitales o simplemente los registros que recibe el médico no son llevados a instancias superiores, entonces queda oculto, ¿verdad?, esa gran tragedia que es la exposición y la intoxicación con plegiscidad, ¿verdad? Y esto es cuando hablamos de intoxicaciones agudas, pero ¿qué pasa con las intoxicaciones crónicas? Que nadie las está midiendo, ¿verdad? Incluso actualmente en Costa Rica ni en ningún país centroamericano hay una medición efectiva de las intoxicaciones, o sea, los registros médicos, nadie quiere llevarnos, el Ministerio de Salud le pasa la bola a la caja de seguro social, la caja de seguro social se la pasa, entonces no hay nadie que, no hay datos que podamos decir, bueno, hay tantas intoxicaciones en niveles rurales o en niveles semiurbanos, etcétera. Entonces, por ese lado se necesita mucha ayuda de Naciones Unidas, podría ser, para establecer ciertos equipos que puedan detectar este tipo de intoxicaciones y cómo hacerle frente, ¿verdad? El trabajo infantil también es un tema de importancia, a pesar de que, bueno, en nuestro país está prohibido el trabajo infantil para, en la parte de plegiscidad, para menores de edad, pues en el campo uno en ciertas partes ve todo lo contrario, ¿verdad? Hay jóvenes niños ayudándole a sus papás en labores que ellos piensan que a lo mejor no es dañina, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto en zonas bananeras, niños con su mamá y su madre está aplicando nematicidas al suelo, ¿verdad? O niños esperando al padre y hay una avioneta pasando, aplicando vía aérea, ¿verdad? En baranales, en baranales. Entonces, son dos aspectos también que nos preocupan a nosotros como instituto y como sociedad civil. El subregistro tan grande que hay, o sea, no se sabe porque no se quiere saber, porque nadie se preocupa por hacer saber, de la cantidad de intoxicados que pueden haber por año en la parte de plegiscos. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahora damos un salto en la geografía. Desde Centroamérica saltamos a Sudamérica, ¿no? Y es que precisamente ahí, en Sudamérica, y en particular en países como Argentina, pues se viven algunos de los casos más sangrantes, más polémicos en cuanto a los efectos de la exposición a pesticidas, ¿no? Hay un fenómeno que ha sido el fenómeno de la llamada sojización, es decir, de la expansión de los cultivos de soja, fundamentalmente de soja transgénica, asociados estos cultivos al uso de herbicidas, como es el caso, por ejemplo, del glifosato de la multinacional Monsanto, ¿no? De hecho, esta soja es soja transgénica manipulada genéticamente para resistir mayores niveles de utilización de glifosato, con lo cual ha venido de la mano la expansión de estos cultivos con un incremento muy notable en los millones de litros de pesticida, en este caso herbicida, que se esparcen sobre estos campos, ¿no? Uno de los científicos que ha estado haciendo un seguimiento más detenido de los efectos que esta exposición a sustancias químicas tóxicas en el agro argentino puede estar teniendo sobre la salud es Raúl Horacio Lucero, de la Universidad del Nordeste, de Argentina, del Laboratorio de Biología Molecular, del Instituto de Medicina Regional de la Universidad del Nordeste, que, por ejemplo, ha estado haciendo un seguimiento muy detenido, precisamente, de efectos, por ejemplo, sobre el ADN, ¿no? De la genotoxicidad, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Porque ha habido un problema muy severo allí, según algunos estudios que se han publicado, acerca, por ejemplo, del incremento de los casos de cáncer en algunas zonas, de manera muy notable, y también de los incrementos de casos de malformaciones congénitas que aparecen en los niños. ¿Qué nos puede contar, don Raúl? Sí, buenas tardes. En principio quiero agradecer la invitación. Estoy muy complacido de participar en esta mesa redonda. Y sí, la verdad que es un problema muy importante por el que estamos atravesando y el Estado, lamentablemente, está reaccionando muy tarde, en el caso de que en algunas zonas reacciones, generalmente no reaccionan todavía, pero son aproximadamente 34 millones de hectáreas argentinas, con cultivos genéticamente modificados, donde viven cerca de 8 millones de personas y que reciben buena parte de los 300 millones de litros de plaguicidas que se están esparciendo anualmente en el territorio nacional. Por lo tanto, es un problema de una envergadura muy importante que nosotros venimos hace rato, hace tiempo, venimos denunciando justamente porque los primeros que dan el alerta son los lugareños, son los vecinos de los lugares donde se aplican estas cantidades de plaguicidas y son ellos los que empiezan a dar cuenta de que hay algunas enfermedades que empiezan a aumentar en su cargurística. Y entonces, alertados por esto, generalmente hacen un llamado, en algunos casos hacen denuncias que son muy poco tenidos en cuenta, y de esta manera hay investigadores, hay personas que se pusieron a trabajar sobre esta problemática para ver si ese problema es real. Y bueno, el tema es de que cuando nos pusimos a trabajar en esto, nos dimos cuenta de que el problema era mayor de lo que nosotros pensábamos. Había cuenta de que, por ejemplo, en mi provincia, en la provincia del Chaco, que se encuentra en el noreste del país, de Argentina, se creó una comisión de contaminantes del agua, se llamaba, para poder poner en números estas denuncias y se pudo ver de que el aumento de las malformaciones en la última década con respecto a la década anterior, antes que se aprobara la soja transgénica, por ejemplo, había aumentado un 400% la cantidad de malformaciones sacados de los registros de los hospitales públicos. O sea, esto no era una, ni una corporación ambientalista, ni eran activistas del medio ambiente los que estaban denunciando esto, sino que lo que nosotros estábamos viendo eran estadísticas que fueron encargadas por el mismo gobierno de la provincia. De manera tal de que también se vio en algunas zonas donde se hacían las denuncias de que los casos de leucemia habían aumentado tres veces la media nacional. De manera tal de que específicamente el grupo de investigación que yo dirijo dentro del laboratorio de biología molecular de la universidad, nos pusimos a reproducir una técnica que ya se había hecho en la Universidad Nacional de Córdoba, donde también había denuncias parecidas y donde el equipo de Fernando Mañas y Delia Iaza, que son dos investigadores muy acreditados de esa universidad, ya habían demostrado de que había alteraciones en el ADN de la población expuesta a algunos plaguicidas. Sobre todo, ellos comenzaron con grupos de riesgo que son, por ejemplo, los aplicadores terrestres de plaguicidas, que generalmente lo hacen sin algún, sin medidas de protección, los hacen con mochilas, sin máscaras, sin el atuendo que se requiere para hacer este tipo de aplicaciones y en esos trabajadores habían visto un aumento muy significativo de la cantidad de alteraciones en el ADN. De manera tal de que empezaron a estudiar la población expuesta, que no fueran los aplicadores, sino que sean los vecinos que vivían cerca de los campos donde se hacían estas aplicaciones y también vieron aumentos muy alarmantes de micronúcleos y agarraciones cromosómicas, se llama, que son dos parámetros que se estudian en el laboratorio y que generalmente dan cuenta de la alteración que existe en el ADN, ya sea primero por una división anómala representando los micronúcleos, eso yo ahora les puedo poner una foto para que ustedes vean cómo se interpreta el estudio, y también de algunas alteraciones cromosómicas donde se ven rupturas de los cromosomas o rupturas de las cromátides, que son los brazos que componen los cromosomas, y hace dos días salió un trabajo muy interesante de este mismo grupo de Córdoba, donde dan cuenta de estas alteraciones en niños de la localidad de Marcos Juárez, en Córdoba, donde se ve también este aumento en esta alteración a nivel de la ADN. De manera tal que nosotros hemos reproducido eso y hemos ido a zonas donde están denunciadas justamente estas actividades porque están rodeados, son como poblados que están rodeados por un mar de soja, digamos, y de alguna manera son pulverizados desde avionetas rutinariamente con la actividad productiva. Tanto es así que esto llegó al defensor del pueblo de la nación, que llamó la atención acerca de que se estaban fumigando las escuelas rurales, las escuelas rurales son escuelas que están en los poblados y que al aumentar la frontera agropecuaria se fueron quedando aisladas dentro de los campos de producción de soja transgénica, con lo cual muchas veces ellos denuncian y hacen denuncias en la policía de que sienten los síntomas de intoxicación aguda y muchos de estos chicos han sido hospitalizados por esta problemática. De manera tal de que el defensor del pueblo de la nación emitió un comunicado a todas las universidades para saber cuáles son los grupos de investigación que están realizando estas tareas para recoger datos que estén vinculados con esta problemática justamente por el problema que hay en los niños. Los niños relatan generalmente y las maestras de estas escuelas de que son pulverizados en forma rutinaria. Nosotros en este momento estamos procesando un lote de pacientes de una localidad del interior de la provincia del Chaco y estamos teniendo casi los mismos resultados que tuvieron en Córdoba y que es la manera de poder demostrar que esas personas están con un estadio anterior a lo que es un proceso neoplásico por ejemplo a nivel sanguíneo, lo que puede ser una enfermedad onco-hematológica y preocupa mucho porque en el caso del trabajo de Córdoba, que también se los puedo juntar en un momento es un trabajo que está dirigido específicamente a niños. Y en los niños, bueno, las alteraciones que se ven pueden ser reversibles en el caso de que estos chicos o sean sacados de esa zona o se termine abruptamente la pulverización, se prohíbe la pulverización porque si ellos siguen estando expuestos a este tipo de alteraciones, la maquinaria de reparación del ADN no tiene el tiempo suficiente para poder reparar todos los cambios que pueden llevar a mutaciones que hacen persistentes esas mutaciones en el ADN y con eso adquirir ventajas proliferativas en la célula que pueda llevar a un proceso onco-hematológico. La situación desde luego que describe es pavorosa. Fíjese que en Europa, con carácter general está prohibida la fumigación aérea aunque hay que decir que luego hay excepciones que son utilizadas como puertas falsas y se sigue fumigando en algunas zonas. De hecho, este año ha habido una polémica muy grande en algunas zonas de España porque se ha autorizado a fumigar en miles de hectáreas de la isla de Mallorca incluso en algunas zonas de la provincia de Madrid, en el centro de España y en otras áreas y se genera una polémica importante y se critica. Pero de lo que usted está hablando es de cómo se fumiga de manera aérea con avionetas es decir, de la manera donde más se disemina el tóxico, sobre millones de hectáreas y fumigando sobre zonas pobladas, donde hay niños. Son situaciones verdaderamente que son para echarse las manos absolutamente a la cabeza. O sea, inexplicables. ¿Cómo se puede consentir que se esté fumigando, como usted denuncia, sobre zonas pobladas e incluso escuelas? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, fíjese usted que para que tenga intervención el defensor del pueblo de las naciones que ha tomado un cariz muy importante esta problemática y en muchas provincias de esta actividad donde se desarrolla intensivamente este tipo de actividad, se está denunciando lo mismo. Y hay organismos de control, de contralor en las provincias que tendrían que monitorear de que esto no ocurriera de esta manera. En mi provincia existe una ley que se llama ley de biocidas que prohíbe taxativamente de que haya gente trabajando en la zona de aplicación de los plaguicidas incluso hasta tiempo después en función de las curvas de degradación de los tóxicos que se aplican. Eso está taxativamente puesto en las leyes que figuran en los artículos de la ley de biocida pero hablando con las personas que tienen el poder de policía para controlar las grandes hectáreas este es un país muy grande y entonces para controlar esto hace falta una férrea acción del Estado lo que en este momento brilla por su ausencia en nuestro país no solo por omisión sino que en muchos casos también por complicidad y esto es lo que nosotros venimos denunciando hace tiempo. Lo importante, la importante noticia que tuvimos hace dos días que quizás ustedes también ya la conozcan es de que la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud ha reclasificado el glifosato como probablemente cancerígeno para los humanos. Entonces si lo dice... El grupo 2A, ¿no? Sí. Exacto, en el grupo 2A. Entonces si lo dice la Organización Mundial de la Salud es como que tiene otro peso que si lo decimos nosotros hace 10 años que lo venimos diciendo o más, yo en mi caso venimos denunciando esto hace mucho tiempo porque nosotros trabajamos con los pacientes y aparte de tener el problema de las enfermedades relacionadas a lo que son los cánceres de diversos tipos también tenemos los problemas asociados a los niños con malformaciones mayores. Yo empecé a interesarme en este tema después de atender una paciente que vino con su niño que tenía una focomelia bilateral eso es una ausencia de brazos tanto izquierdo como derecho y tenía aparte un fémur izquierdo mucho más corto entonces obviamente alguien que sabe algo de genética debe preguntarse si la madre o ingirió alguna medicación durante el embarazo que haya producido esta terrible malformación o que haya estado expuesto algún agente medioambiental y en ese momento ella me comentó una cosa que yo hasta ese momento no conocía pero ella trabajaba en el campo, en el interior del Chaco y la avioneta la pulverizaba rutinariamente mientras ella estaba dentro del campo y entonces yo le pregunté si ella trabajó estando embarazada para lo cual ella me responde de que sí que trabajó pero solo en los primeros períodos o sea cuando mi panza estaba chica decía ella y bueno esto nos da idea de la gravedad porque es justamente las 12 primeras semanas las 8 primeras semanas donde se produce el organogénesis y en el cual la replicación del ADN tiene que ser lo suficientemente activa para formar todos los órganos si estamos expuestos a un agente teratogénico que puede producir estas malformaciones como son los plaguicidas ella estaba expuesta por ella como tantos otros después nos dimos cuenta de que esto era una actividad que ocurría habitualmente en los campos de nuestra provincia estas personas que están expuestas están expuestas a nivel digamos de exposición dérmica por vía digestiva y por vía inhalatoria de manera tal de que el ingreso del tóxico al organismo es una dosis muy difícil de calcular pero seguramente con un problema mayúculo para lo que es la replicación de las células del embrión entonces nosotros empezamos también a tomar nota de cuáles eran las malformaciones que estábamos viendo que se aumentaban y eran malformaciones que por lo general tenían que ver con el cierre de la línea media de la formación del embrión el cierre de la línea media es paladar hendido labio leporino gastroquisis que es una alteración que se produce por la apertura de la pared abdominal en los niños en los cuales nacen con los órganos internos expuestos porque no se cierra la pared abdominal las afecciones de los genitales externos y después bueno si transcurrido el tiempo me contacta el doctor Carrasco Andrés Carrasco que era el que empezó a hacer las investigaciones en embriones de anfibios que tiene el mismo modelo de digamos de señalización como todo como todo este modelo en el cual se hace un estudio de teratogenia uno no puede utilizar humanos obviamente porque éticamente eso está prohibido entonces uno va a un modelo que simula la reproducción en los humanos como puede ser por ejemplo los anfibios y él empezó a a exponer estos anfibios en medios de cultivo que tenían una dosis muy inferior a la que se utiliza en el campo y empezó a reproducir alteraciones en la línea media tal cual nosotros veíamos en los pacientes con lo cual fue muy criticado el trabajo de Carrasco recibió todo tipo de depresiones y de críticas y finalmente bueno nosotros estamos ahora teniendo algunas noticias de otros grupos de investigación que están dando cuenta también por ejemplo en Estados Unidos de que está habiendo una verdadera epidemia de algunas enfermedades que están relacionadas con la dieta occidental que pueden ser desde enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer hasta enfermedades como intolerancia al gluten por ejemplo que ellos lo están relacionando directamente a la producción y a la cantidad de glifosato específicamente que se está utilizando en los organismos genéticamente modificados de manera tal de que como usted bien dice no es un problema menor no hay que subestimar cuál es el efecto que tiene esto y menos en mi país que tiene una aplicación sumamente descontrolada debido a al aumento de la frontera agropecuaria porque usted si viaja por mi país se va a dar cuenta de que han sembrado hasta los límites de la ruta no se respetan las zonas de siembra y por lo tanto las aplicaciones de este tipo de productos se producen sin respetar estas zonas buffer que tendrían que ser respetadas mediante la legislación muy bien pues horrible desde luego en la situación que se está viviendo en Costa Rica que se está viviendo en Argentina y que se está viviendo también en otros muchos lugares de nuestro planeta parece mentira que no se esté actuando cuando se habla tanto de cosas como el cambio climático que yo no digo que sean graves o de otros problemas de salud incluso que muchas veces son mucho menos importantes aquí estamos hablando de algo que se lleva por delante la vida de cientos de miles de personas todos los años eso de manera directa de algo que afecta a millones de personas con intoxicación de diversos grados de algo que tiene que ver según muchas investigaciones científicas hablamos de la exposición a pesticidas en general con problemas como el Parkinson infertilidad trastornos neurológicos de los niños recientemente en Europa la Endocrine Society por ejemplo una entidad con presencia en 122 países con sede en Estados Unidos pero la evaluación que se ha hecho sobre Europa ha sido una evaluación del impacto de las sustancias disruptoras endocrinas a nivel económico que el nivel económico es el que menos nos tendría que importar pero es que a nivel económico dejando a un lado el sufrimiento humano el coste humano que es lo más importante como el que se estaba describiendo a nivel económico la exposición a sustancias disruptoras endocrinas entre las cuales hay algunos pesticidas era en Europa solo entre 157.000 y 270.000 millones de euros anuales y curiosamente el mayor impacto de los que los científicos habían evaluado era la exposición a un grupo de pesticidas en este caso son pesticidas órganos fosforados sobre eran aproximadamente unos 146.000 millones de pesetas por los costes sanitarios derivados del impacto sobre el cerebro infantil en formación de estos pesticidas fíjense de lo que estamos hablando si sumáramos lo que está pasando ya no en Europa sino en todo el mundo y no solo los problemas concretos que se han evaluado en estos estudios en estos informes de la Endocrine Society el coste sería enorme un coste inasumible y además diciendo por supuesto que lo más importante no es precisamente el coste económico porque es que también es que estamos entrando en unas dinámicas totalmente perversas por ejemplo en Europa se está haciendo una evaluación del coste económico de a ver si se prohíbe o no los pesticidas pero bueno el coste económico para cuatro empresas y el coste económico y el coste humano para el conjunto de la sociedad ¿qué pasa? en fin tenemos también a María Elena Rozas que es de la red de la red de acción de pesticidas en América Latina ella está en Chile ¿no? Chile también es un país donde se han dado situaciones muy preocupantes relacionadas con los pesticidas porque a lo largo de los lustros con la intensificación agraria para supuestamente mejorar la productividad etcétera ha habido un incremento muy notable en el uso de pesticidas agrarios ¿no? María Elena antes que nada buenas tardes buenas tardes gracias por invitarnos y aquí desde el extremo sur de Chile tenemos preocupaciones similares a las buenas tardes buenas tardes hay algún problema yo creo que de audio intenta hablar a ver si a ver si se puede remediar sigue hablando sí coméntanos a ver sí María Elena puedes hablar es que hay un retorno hay retorno hay retraso pero tú habla y coméntanos pues cómo es la situación que se vive ahí en Chile o por tu visión más general de lo que sucede en América Latina en relación a los pesticidas coméntanos lo que te parece más relevante de esta situación sí bueno Chile es un país agroexportador con un enfoque químico casi exclusivo hay bueno más que es avalado por los diferentes gobiernos ha traído problemas graves de salud pública tanto en trabajadores permanentes como en trabajadores temporeros son mil toneladas anuales que se concentran en algunas regiones y precisamente en esas regiones de Chile es donde digamos estudios epidemiológicos científicos fue hecho por médicos y enfermeros en el estado más en el estado no se ha hecho ninguna vigilancia de la intoxicación crónica eso es que las malformaciones lo digamos frecuente y en trabajadoras y trabajadores temporeros también eh por un canal de televisión que más lo producen gente marialena tenemos problemas serios no se te escucha prácticamente no se te escucha prácticamente nada tenemos problemas de de recepción de lo que dice se te se entrecorta y no se te no se te escucha bien lo lamentamos pero yo creo que es que no no llega nada nada bien la la señal lo sentimos mucho porque nos eh habría gustado mucho conocer tu impresión al estar al frente de esta redacción de flagricidas en América Latina en cualquier caso como esto es una cosa que vamos a repetir e incluso probablemente eh de obtener los recursos para ello hacer algo más grande eh volveremos a ponernos en contacto y lo sentimos mucho pero es que no llega bien la la comunicación eh y es una pena porque eran datos muy muy importantes de un país relevante en esa zona como es el caso de de Chile ¿no? y en general también las apreciaciones que ibas a hacer también de de toda América Latina ¿no? muchas gracias en cualquier caso lo sentimos eh marialena y bueno yo creo que no se puede eh hablar de estas cuestiones eh solamente hablando de de los problemas los problemas son graves pero si solamente hablamos de los problemas y no vemos las soluciones pues probablemente no estemos trabajando eh pues para remediar eh tantos daños que se están produciendo sobre la salud de nuestro planeta y la salud de las personas ambas están íntimamente unidas no es posible un hombre sano en un planeta enfermo ¿no? y sin duda alguna que una de las soluciones y esto es lo que estamos planteando aquí en España por ejemplo con la campaña que llevamos adelante para la reducción en el uso de pesticidas en España es la transición hacia la agroecología es decir hacia una agricultura que no dependa es decir que rompa ese ciclo infernal de dependencia en el uso de pesticidas hay que decir que en acciones tan fuertes como Francia en estos momentos por ejemplo en Francia se ha lanzado un plan que se llama el plan ecofito que prevé veremos a ver si lo cumplen pero de primeras ya lo están lanzando una reducción de un 50% en el uso de pesticidas en Francia que es el país que más pesticidas consume de toda la Unión Europea creo que son unas 60.000 toneladas solo de principio activo al año pues reducir un 50% de aquí al 2025 lo que nosotros planteamos en España es seguir un poco los pasos de Francia también de lo que se está haciendo en otros países como Holanda Dinamarca y demás y reducir un 30% en España de aquí al 2020 y estamos haciendo gestiones políticas para alcanzar una solución ¿no? y un paso esencial como estábamos comentando precisamente para esta reducción en el uso de pesticidas es la agroecología es muy importante potenciar la agricultura ecológica hace poco una investigación de la Universidad de Berkeley en California comparaba 115 estudios científicos que habían analizado 115 estudios científicos que comparaban comparaban la productividad de la agricultura ecológica y la productividad de la agricultura convencional y lo que seducía de ese estudio de ese metaanálisis de esa revisión de tantos estudios es que realmente la agricultura ecológica no es tan poco productiva como se suele decir sino que es suficientemente productiva como para dar de comer a toda la humanidad de sobra que los problemas de que falten alimentos en alguna zona no es que no haya no es que no sobre comida es que a lo mejor no hay recursos para acceder a esos alimentos cuestiones de mercado pero no que no haya alimentos suficientes en el planeta es decir no hace falta ir a una intensificación a una super productividad a cualquier coste sino que la agricultura ecológica puede y debe alimentar a nuestro planeta reduciendo ese uso de pesticidas y una de las entidades que en España más se está haciendo para promover la agricultura ecológica es precisamente la asociación Vida Sana y precisamente con un miembro de la asociación Vida Sana que es Marga Roldán pues estamos también al habla es ingeniera agrónoma ¿cómo veis Marga desde la asociación Vida Sana este futuro con esa reducción de pesticidas con ese crecimiento de la agricultura ecológica ¿qué tienes que decirle a los escépticos que piensan que realmente la humanidad no podría alimentarse sin envenenar las aguas las tierras y los propios alimentos ¿quiénes están locos aquí? pensamos que se puede producir sin envenenar sin que haya gente que tenga cánceres sin que haya niños que nazcan con malformaciones sin que se extingan especies a consecuencia de la contaminación de las aguas ¿quiénes estamos locos? ¿los que pensamos que se puede producir alimentos sin envenenar o los que piensan lo contrario? Bueno, en primer lugar Carlos daros las gracias a todos sobre todo por invitarnos a esta super mesa redonda con gente de la categoría que has traído nosotros no tenemos esa categoría pero sí que tenemos el contacto directo con el consumidor y bueno y hablando de locos si estamos locos que viva la locura así de claro porque sí que creemos que la agricultura ecológica con lo que habéis dicho sería la solución es más una solución clarísima sería ahora mismo lo siento lo siento por Costa Rica pero dejar de comprar piñas y plátanos a Costa Rica si tienen pesticidas sería la única forma incluso de poder ayudar a la población y Argentina sigue siendo el cultivo de soja transgénica para Europa para que para que la gente siga alimentándose todos los días comiendo un filetazo un chuletón un no sé un jamón york además que encima tampoco estamos hablando de alimentos de calidad ¿no? para que sigamos teniendo los problemas que tenemos de obesidad de enfermedades y sobre todo Carlos que bueno no nos tenemos que ir tan lejos con el glifosato el glifosato está en todas nuestras calles en todos nuestros productos y es algo con lo que vengo luchando personalmente durante años porque estoy en contra de ello y además Francia ha ideado un plan estupendo para ir eliminándolo de todos los los pueblos los ayuntamientos están haciendo planes de forma más ecológica para eliminar esas malas hierbas ¿no? o hierbas que no queremos tener en los cultivos o en este caso las ciudades fíjate hasta donde llega y en los parques infantiles o sea lo del glifosato es el tollo de la industria tomamentística porque no nos olvidemos que el glifosato viene de donde viene de la gente naranja del Vietnam o sea es el chollo para los de siempre ¿no? y también hay otro problema Carlos que bueno que se puede solucionar fácilmente con agricultura ecológica y es otro producto del que no habéis hablado pero que aquí en España nos afecta bastante que es el bromoro de mitilo que en teoría está prohibido desde el 2015 uy desde el 2005 tendría que estar prohibido y yo sigo investigando porque la moratoria se prolonga y se prolonga y se prolonga entonces ante la inactividad o indefensión que tenemos los consumidores de que el gobierno nos defienda creo que la única alternativa es que cada vez haya más agricultores ecológicos y más gente que crea en ellos más gente que consuma alimentos ecológicos y sobre todo más gente que exija que sus productos estén libres de pesticidas no solo por su salud aunque en definitiva si lo que nos importa es que haya menos pesticidas que se preocupen por su salud y listo los efectos secundarios se dan siempre para los que están detrás para toda la gente de Latinoamérica y no solo Latinoamérica sino también en África se están empezando a mandar todos los pesticidas que nos sobran aquí porque están prohibidos los mandamos a otros países para envenenarles y nosotros seguir aquí aprovechándonos de otros países a los que no hay tanto control como podría haber aquí entonces pues la alternativa ser positivos consumir alimentos ecológicos existen un montón de técnicas de agricultura ecológica o de agroecología como tú decías los escépticos siempre nos criticarán que no somos productivos pero como tú bien has dicho alimentos sobran incluso la FAO ha vuelto a decir en el año pasado en su informe sobre la alimentación para el 2050 que la única forma más o menos han dicho esto es que se haga agricultura ecológica pero agricultura ecológica no como se viene haciendo la agricultura convencional sustituirla por la ecológica no, no volver a hacer una agricultura de proximidad porque no tiene ningún sentido estar produciendo al otro lado del mundo para consumir aquí porque eso ya lleva un sobrecoste aunque esté libre de pesticidas también hay una contaminación ambiental pero sobre todo también no producir a gran escala alimentos para alimentar nuestros coches por ejemplo que eso es una aberración total pensamos que somos más ecológicos por consumir biodiesel y creo que no sé si en Argentina bueno Brasil y parte de Asia están teniendo un montón de problemas por este tipo de cultivos los agrocombustibles nada de biocombustibles y sobre todo hacer pequeñas producciones en las cuales se tenga en cuenta la biodiversidad y me acabo de dar cuenta de mi gran ignorancia al escuchar a la compañera de Costa Rica porque yo pensaba que un país con tanta biodiversidad su problema no sería los pesticidas sino su problema casi sería el que hacer con tanto producto ecológico era mi gran ignorancia ahora veo claro que claro esas maravillosas piñas de Costa Rica que encontramos en todos los supermercados de aquí que por cierto suelen venir verdes y no tienen ese sabor que tienen ahí en Costa Rica están producidas con el sudor y sobre todo con la enfermedad de muchos costarricenses ¿no? y es el mismo caso que podría el caso de Chile no lo tengo tan claro sé que hay bastante producción ecológica sobre todo de lo que interesa en Europa como puede ser la viticultura ¿no? el vino y en Argentina también es uno de los países con mayor superficie al ser uno de los más grandes con agricultura ecológica pero que también tienen el gran hámnicap que es la soja transgénica es lo que pasa también en España España por ejemplo es el país que mayor superficie de agricultura ecológica tiene de toda Europa y sin embargo también somos uno de los países con mayor uso de pesticidas eso se da en otras zonas imagino que también en Costa Rica habrá productores ecológicos pasa un poco en todos sitios lo que habría que conseguir es que las cerca de creo que solo 37 millones de hectáreas es el último dato de agricultura ecológica que hay en el planeta frente a los más de 1400 millones de hectáreas de agricultura en general que hay en el planeta que esos 37 millones se conviertan en cientos bueno Carlos yo sinceramente desde desde que empiezas a estudiar la carrera de ingeniero agrónomo lo único que te hablan es de rendimiento te das cuenta que el rendimiento no sirve para nada que al final si tú estás destrozando la tierra el problema es que la fe ya habla de claro hay todo ese terreno pero se está desertizando porque el uso de pesticidas y la agricultura industrializada lo que consigue es destruir cada vez más el suelo que es irrecuperable en teoría pero existe la agricultura regenerativa que justo en Latinoamérica tiene mucha fuerza ¿vale? que están intentando recuperar zonas destruidas pero claro incluso tenemos consultas de gente de Argentina que está intentando recuperar suelos que han estado llenos de glifosato en los cuales se ha cultivado su hoja transgénica y la labor es bastante complicada ¿no? y creo que tenemos una obligación todos y es como consumidores empezar a decir que no queremos eso en nuestros productos y creo que esa es la mayor revolución que se puede hacer y eso sería lo que empezaría a cambiar y eso es lo que empezaría a dar a los agricultores ese pequeño empujón que a veces necesitan porque Carlos tú bien lo sabes que la mayoría de agricultores ecológicos que hay en España de los antiguos ¿vale? han llegado a esto por enfermedad de ellos o cercana ¿vale? entonces eso es un hecho que a lo mejor a muchos agricultores no les anima porque los rendimientos es lo que vale y los costes pero el dato importante que tú has dicho sobre los costes que ha publicado que se ha publicado el Endocrine Society ¿no? que has comentado creo que es algo también a tener en cuenta pero el problema de las puertas giratorias y los intereses de los que legislan y de los que tienen que aplicar las leyes creo que hace que todo esto se retase un poco pero sí que somos muy positivos y tú lo has visto en nuestras ferias que cada vez hay más gente hay más gente nueva y las superficies no disminuyen pese a que se vayan bajando las subvenciones porque la gente está viendo que bueno si no es tan difícil cultivar de forma ecológica y el problema del herbicida bueno hay un montón de técnicas de cultivo que evitan el uso de los herbicidas del glifosato que estamos hablando ¿no? y que están demostradas y que bueno que es que hay publicaciones que demuestran que con estas técnicas no hay ningún problema y si hay unas cuantas hierbas tampoco pasa nada claro para pasar esos grandes tractores y recolectar de la forma que se recolecta y creo que es un tema alarmante que se fumigue con avionetas eso es algo increíble y en Argentina pues tuvieron un problema hay un pueblecito que ahora mismo aquí está Ituzahingo espero haberlo pronunciado bien las mujeres de Ituzahingo las madres que estaban teniendo un montón de problemas y que la solución del gobierno ante muchas llamadas diciendo que por favor que el agua estaba tóxica que el agua estaba tóxica que hicieron cortarles el agua si quieren que les devolvamos el agua firmen un documento de que ustedes no van a denunciar al gobierno por las malformaciones el cáncer o todos los problemas que puedan tener entonces desde la asociación vida sana lo que siempre hemos hecho es ser positivos lo negativo está ahí nos da todos los días en la cara pero que creemos es que hay que apostar por el consumo de alimentos ecológicos ya sean certificados o no está claro y sobre todo por la defensa de los agricultores y de la gente que vive en las zonas de producción y que además Carlos los acuíferos están contaminados para todos porque se irán de las plantaciones esos pesticidas como hablaba el compañero Raúl con sus periodos de seguridad no puede entrar la gente hasta pasar un periodo de seguridad pero es que con el lavado de esos pesticidas se van al agua y ese es el agua que estamos consumiendo nos guste o no aparte de una cosa que tendría que pensar también muchos agricultores estos años de crisis económica por ejemplo que ha habido en España esto es aplicable a España Europa y a cualquier otra zona del mundo la agricultura ecológica ha seguido creciendo un 30% anual y seguimos y seguimos o sea es rentable y sobre todo es rentable porque bueno además ¿qué es lo que pagan en la agricultura convencional a los agricultores? si los tienen que les pagan una ruina si los que se llevan el dinero son los intermediarios o sea están produciendo una cosa que no deja dinero a los agricultores que los tiene con el agua al cuello que les contamina el agua subterránea que a lo mejor está amenazando su salud que luego encima los que llevan el margen son los intermediarios que además los alimentos dicen no es que es más productivo lo convencional si es más productivo supuestamente lo convencional que muchas cosas no son más productivas y además en el caso de las que lo son poquito pero resulta que los productos ecológicos tienen más nutrientes pueden decir que es que es un poco más caro a veces que si los gobiernos apoyaran la agricultura ecológica serían exactamente igual y muchos productos todavía incluso son iguales pero si es que a lo mejor para ingerir los mismos nutrientes tienes que comerte cuatro convencionales para lo que tienes en una ecológica que tiene antioxidantes y tiene lo que no tiene la otra porque simplemente son con fertilizantes sintéticos que sí se puso un crecimiento más rápido mucha agua pero no el mismo alimento y además los residuos de pesticidas un tema importantísimo un tema importantísimo porque aunque haya unos límites legales los llamados límites máximos de residuo hay mucho que decir al respecto por ejemplo se evalúa la toxicidad de cada pesticida aisladamente pero no nos estamos exponiendo solo a un pesticida sino a mezclas de pesticidas es decir esto simplemente ya este dato sin decir más para no extendernos ya cuestiona los sistemas de evaluación toxicológica que se aplican en el mundo entonces es evidente que por salud pública por salud del ecosistema por salud económica o vamos hacia la agricultura ecológica o no sé Marga hacia donde vamos ya Carlos solo un detalle porque supongo que la gente que está en contra de la agricultura ecológica alegará un montón de cosas como ya sabes hay para todos los gustos pero sí que es cierto que el artículo que se publicó en Francia que tú hablabas de la estrella digital decía bien claro que es que los pesticidas son mucho más peligrosos de lo que se está diciendo porque lo que se han evaluado son las materias primas son el principio activo disculpa el principio activo de ese producto y no solo es el cóctel como siempre habéis dicho a la gente que estáis metida en todo el tema de la toxicidad de los pesticidas no es el cóctel de productos sino es que muchas veces son esos llamados inertes es decir aquellas sustancias que su objetivo no es matar a la plaga o su objetivo no es eliminar esa hierba sino que su objetivo es acompañar a ese cóctel que venden de pesticidas son mucho más peligrosas esas sustancias tanto para el medio ambiente como para nosotros obviamente que el veneno en sí entonces claro si estamos partiendo de una valoración de seguridad de un pesticida de una forma errónea como ha pasado con los transgénicos y como sigue pasando es que estamos mal entonces bien claro pues no uses pesticidas ya está y el que diga que es que los alimentos ecológicos ya no hay que meterse ni en las vitaminas ni nada Carlos porque al final definitiva creo que lo importante es que la gran mayoría tenga la información y luego decidan el tipo de consumo que quieren hacer pero como nos siguen aborregando y siguen queriendo tenerlos desinformados con un montón de mensajes raros y claro y todo se basa en el precio pero es que el problema es que el precio de los otros productos no es real o sea no es real que un maíz en Estados Unidos le cueste más barato al ganadero comprárselo a las multinacionales que hay cultivando maíz transgénico que producirse lo mismo ¿por qué? porque está altamente subvencionado entonces claro hay un montón de cosas que el consumidor nos sentimos muy indefensos y sobre todo que no tenemos esa información entonces que los pesticidas son peligrosos creo que que eso ya lo tiene claro todo el mundo pero lo que llama la atención es que siga habiendo gente aplicando glifosato en sus jardines para que no les salga hierba en el césped ¿no? entonces creo que esa información hay que hacer más hincapié y lo bueno es la labor que estáis haciendo ¿no? y la labor que llevas haciendo durante muchos años Carlos que es informar 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 y luego ya que la gente decida muy bien muchas gracias marca pues vamos a intentar a ver si ahora tenemos mejor sonido con María Elena Rozas de la redacción de pesticidas de América Latina desde Chile vamos a probar a ver María Elena Rozas ¿qué tal nos oyes tú? los oigo bien mucho saludo ¿y ustedes? bien vamos a ver si ahora nos puedes comentar lo que estabas diciendo tanto sobre la situación en Chile ¿no? donde se ha visto un incremento muy notable en el uso de pesticidas en los últimos lustros ¿no? y además con efectos sangrantes en algunas zonas de manera especial como en el resto de América Latina ¿no? las situaciones como en el resto de América Latina en Chile hay problemas de de en todo el ciclo de vida del plaguicida desde su registro hasta por ejemplo plaguicidas registradas cancerígenas teratogénicos que tienen que afectan al sistema nervioso reproductivo por mencionar algunos y también muchos plaguicidas con efectos cancerígenos por esa razón nosotros estamos en una campaña para la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos que es un nuevo concepto no es el concepto antiguo que se veía solamente que eran altamente peligrosos efecto crónico entonces el concepto altamente peligroso engloba tanto el efecto agudo como el efecto crónico y por qué te digo esto porque en Chile y en los demás países de América Latina y del mundo hay mucho hay registrado plaguicidas comprobadamente por ejemplo cancerígenos o comprobadamente teratogénicos indudablemente que el uso de esos plaguicidas el uso intensivo de esos plaguicidas va a traer esas consecuencias en Chile se vio que en las zonas agrícolas exportadoras por ejemplo frutas y de productos de chacarería había un mayor digamos número de niños con malformaciones congénitas mayores eso se vio tempranamente en el año 92 93 en Chile y fue denunciado ampliamente sin embargo las autoridades han hecho uso digamos han ignorado y han por el efecto agudo y eso ha traído gracias a Chile se han visto aumentado sin embargo los únicos estudios que hay sobre el efecto crónico son independientes el Estado no ha invertido ningún peso para hacer vigilancia epidemiológica el Estado no pasa igual que en Argentina Costa Rica y otros países que hay fumigaciones aéreas donde se ven María Elena vamos a dejarlo porque sigue habiendo problemas ha habido una parte donde se te ha escuchado algo de todas maneras ya haremos otra cosa porque claro me sabe fatal no poder meter de manera más nítida pero a veces la tecnología se confabula contra las cosas y no hay manera no llega muy bien la comunicación se han llegado algunas de las cosas que has dicho pero otras no se escuchan bien nos sentimos mucho de todas maneras ya te digo que habrá que organizar más cosas porque nosotros desde España estamos intentando levantar este tema con mucha fuerza España es un país que a pesar de su potencial para la agricultura ecológica como antes decía es el país con mayor superficie de agricultura ecológica en la Unión Europea pues es también el segundo país ahora en el consumo de pesticidas en la Unión Europea también en unas 40.000 toneladas anuales solo de principio activo y hay zonas de España como antes he comentado como Canarias donde hay 80 kilos por hectárea y año de pesticidas otras zonas por ejemplo en el Levante Español donde hay 20 kilos de pesticidas por hectárea y año en comunidades autónomas concretas es decir hay zonas de España donde hay usos muy elevados pero con independencia de lo que pretendemos hacer en España también queremos impulsarlo a nivel internacional apoyar todas las iniciativas que a nivel mundial y especialmente en el ámbito que comparte con nosotros el mismo idioma donde más fácil lo tenemos pues potenciar iniciativas que vayan tanto en el sentido de denunciar las situaciones tremendas que se están dando que son situaciones que debería intervenir la ONU pero ya no solo por temas de medio ambiente por temas de derechos humanos yo algunas de las cosas que he estado escuchando de vosotros son temas de derechos humanos o sea que hay gente que se está envenenando no se está protegiendo su derecho sagrado a la salud hay niños que están enfermando hay gente que está muriendo y no poca y aquí no hay nadie que haga nada es como si fuera una especie de guerra química donde está habiendo bajas humanas y muy numerosas y un deterioro muy notable también del medio ambiente e incluso ya no solo eso sino que se está poniendo en riesgo el propio futuro de la agricultura porque toda esta cuestión empobrece los suelos genera dependencias de los agricultores es decir es algo que no beneficia al futuro de la agricultura nos han enviado preguntas varios de los asistentes a la mesa acerca por ejemplo a nivel doméstico que puede hacer alguien como consumidor bueno creo que eso ya lo hemos contestado hablando con Marga fundamentalmente procurar adquirir productos ecológicos eso es lo principal que se puede hacer nos preguntan ¿qué alimentos tienen más pesticidas? pues es complejo porque si habláramos de cada país de los que estamos aquí representados pues habría un tipo de alimento u otro en el último informe que se ha presentado en la Unión Europea en concreto eran las fresas el último informe de presencia de pesticidas en la Unión Europea eran las fresas yo no sé si vosotros en cada país respectivo podéis decir un alimento en el país en el que estáis que por lo que se ha visto tiene más residuos múltiples de pesticidas y por ejemplo Horacio sí aquí hay un empezó a circular un libro muy interesante de una periodista que siguió todos los procesos productivos de los alimentos durante dos años en el país el libro se llama Mal comidos la autora es Soledad Barruti y es un libro muy interesante porque allí da cuenta de los diversos estudios que existen en el país donde se han buscado residuos de pesticidas en hortalizas en cítricos y en realidad por ejemplo en lechuga y tomate se han visto restos de pesticidas en los cuales hablando con los productores ellos mismos por allí cuentan de que las últimas aplicaciones las hacen dos o tres días antes de la comercialización de los productos con lo cual nosotros nos damos cuenta de que estamos absolutamente desprotegidos porque nadie controla esto cuando se hizo una una acción de policía en el cual se secuestraron diversos alimentos en el mercado central de Córdoba y se hicieron al azar restos de pesticidas para estudiarlos en el contenido de estos productos los resultados son sorprendentes sorprendentes porque en realidad uno allí se da cuenta lo poco protegido que está lo muy expuesto que nos encontramos porque nadie regula esta actividad por lo menos en este país y los organismos de control están están mirando para otro lado y honestamente nosotros estamos dándonos cuenta de que cuando nosotros por ejemplo hacemos un embarque a la Unión Europea para exportar por ejemplo cítricos en algunos casos han vuelto containers enteros porque ellos en algunos países sí se hace residuo plaguicidas en la pulpa de los cítricos cosa que acá eso no nunca se hizo ni creo que tengan intenciones de hacerlo entonces nosotros a nosotros se imagina que si eso se está exportando y eso vuelve por la cantidad de plaguicidas que tiene lo que nos están dando de comer a nosotros es realmente sumamente peligroso en cuanto a la cantidad de plaguicidas que hay y bueno está en este momento la mayor cantidad de los alimentos que están puestos en la mesa familiar están mirándose con sospecha justamente por el hecho de que nosotros vemos de que no existe este control del que yo estoy hablando de manera tal de que hay muy pocos estudios pero lo que lo que están evidenciándose por ejemplo son son las hortalizas y también hay yo la escuchaba atentamente a Marga con el tema del bromuro de metilo que aquí también se los sigue utilizando en las frutillas y algunas otras producciones del interior de la provincia en los cuales está prohibida la comercialización pero nosotros sabemos que lo traen por un mercado negro se los compra en otro lado se los aplica y como eso es un gas que se lo aplica con unas garrafas después el mismo productor se ocupa de que no quede ni un solo rastro de esas garrafas y esas cosas que nos cuentan a nosotros la gente que trabaja dentro de esas áreas productivas realmente nos dan una intranquilidad absoluta de lo que está pasando aquí bueno como ya nos estamos acercando al final por contestar a otra pregunta que nos hacen no podemos contestarlas todas porque el tiempo se nos ha echado encima nos comenta una de las personas que ha asistido sobre la presencia de pesticidas en el agua yo no sé si alguno de vosotros por ejemplo Fernando yo por ejemplo hace poco vi un estudio que estimaba que cerca del 40% de las aguas superficiales del planeta pues estaban en riesgo bastante claro y directo de alta contaminación con pesticidas evidentemente claro debajo de las zonas de cultivo las aguas la escorrencia arrastra estos pesticidas en Costa Rica por ejemplo este tema se ve patente porque yo por ejemplo recuerdo haber leído estudios sobre la presencia de pesticidas en los caimanes ¿no? precisamente por esos arrastres de los pesticidas hacia las aguas ¿no? ahí en Costa Rica ¿no? esto pasará también en otras zonas pasa en España en España por ejemplo los ríos muy importantes aparecen contaminados por pesticidas no sé si puedes dar algún dato al respecto sin extendernos mucho Sí, claro bueno primero quería decir una cosa que al respecto de las piñas de Costa Rica yo pienso que el consumidor debe de presionar al mercado yo quiero piña producida biroecológicamente ¿verdad? porque no el problema no es de la piña de Costa Rica las piñas y bananos y melones de Costa Rica principalmente son producidas por empresas transnacionales las Dole El Monte Chiquita etcétera y tienen un paquete muy similar de uso la piña de Ecuador la de Colombia el banano de Guatemala etcétera entonces no tanto es rechazar la piña nuestra sino más bien pedir bueno yo quiero piña sin claro que sea piña de Costa Rica pero que sea ecológica exactamente estamos de acuerdo claro es que en todos los sitios hay un refrán español imagino que también en Latinoamérica que en todos sitios cuecen aguas exactamente algo parecido y con respecto al tema de las aguas nuestros países tropicales tienen ese problema entre comillas de tener lluvias torrenciales muy fuertes entonces el arrastre de un plaguicida que se ha aplicado sobre una planta o sobre el suelo es muy muy grande en un momento ahora hay una lixivización enorme de los plaguicidas hacia las quebradas hacia los ríos eso nos va a provocar problemas y los plaguicidas de vida un poco más larga se van infiltrando el suelo hasta llegar a las aguas subterráneas contaminando el agua que para nosotros para todo el mundo es un derecho que el agua debe ser agua limpia agua pura para agua de beber y con otro tema de cuáles cultivos son de los más propensos a tener residuos aquí también compartimos que las fresas son una de ellas pero principalmente por la presencia de endosulfán que es un órgano clorado muy persistente que ha sido prohibido en varios países pero que en muchos otros se continúa usando por su persistencia entonces además de las fresas otros productos hortícolas principalmente como apio y tomate tienen alta presencia son desgraciadamente consumidos en mercado nacional donde no hay mucho muestreo a ver que tal están de residuos pero si les puedo decir que hay un control muy estricto de todas las exportaciones que van a Europa y a Estados Unidos entonces podrán comer ustedes banano y piña sin residuos si el problema lo dejamos nosotros en nuestros suelos en nuestros campos en nuestra gente enferma y en nuestras aguas contaminadas muy bien yo no sé si ya a ver si vamos a intentar por lo menos María Elena a ver si conseguimos que por lo menos una última frase de despedida entre bien desde Chile en cualquier caso con independencia de esto seguiremos en contacto intentaremos hacer cosas conjuntamente ya os digo que nuestro deseo es en la medida que podamos y los recursos que lleguemos no solamente ocuparnos de cosas en España sino intentar proyectar muchas situaciones calamitosas que está habiendo en otras áreas de naciones hermanas porque somos todos hermanos todos los iberoamericanos y que a lo mejor en los países en los que estáis como aquí también no creéis que aquí esto de Europa es aquí hay unas situaciones horribles y muchas cosas que no hay manera de que la gente pueda conocerlas porque no puedes divulgarlas a veces a mí incluso por ejemplo situaciones como la de Argentina que con todo el revuelo que está viendo y todo lo que se está padeciendo pero por lo menos ves que hay gente que se está movilizando porque muchas veces aquí por ejemplo no se ve mucha movilización a pesar de que hay gente que también está padeciendo María Elena algo que decir ya para finalizar a ver si entra bien y si no pues mira mala suerte bueno en el caso de Chile el cultivo que más presenta recibo el tomate también la lechuga en el tomate se han encontrado hasta 8 plaguicidas en un solo producto y de los 8 4 son sistémicos y los otros de contacto y muchos de ellos tienen efectos crónicos graves como plaguicidas cancerígenas o teratogénicos y eso es lo que está consumiendo generalmente la gente en Chile se consume mucho tomate y lechuga y sin embargo no se han tomado medidas para prohibir estos plaguicidas que tienen efectos tan dañinos para la salud y también para el ambiente muy bien bueno pues ya tenemos que poner fin a esta mesa redonda online no sin antes agradecer a los intervinientes a Fernando Ramírez del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas el IRED Universidad Nacional de Costa Rica a Raúl Horacio Lucero Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes Argentina a María Elena Rozas de la red de acción para plaguicidas y sus alternativas en América Latina a Marga Roldán ingeniera agrónoma de la asociación Vida Sana y bueno a ver si entre todos y con más cosas que tendremos que ir haciendo conseguimos dar un giro a la situación en eso estamos en España por ejemplo estamos continuamente reuniéndonos con formaciones políticas para intentar obtener una reducción de pesticidas en España y hay que seguir y tenemos que unirnos todos los que en distintas zonas del mundo estamos intentando hacer que el sentido común que dicen que es el menos común de los sentidos se imponga para salvar vidas humanas para salvar también la naturaleza y para salvar también el futuro de nuestra agricultura muchas gracias Fernando Raúl Marga y María Elena gracias por haber un fuerte abrazo desde España gracias muchas gracias vamos a ver vamos a ver Gracias.